Peggy 18 ¿Y dices que ha hablado de magia y de... de zombies domesticados o algo así? Ha hablado de un grupo de gente que no se infecta, aunque les muerdan Cuando uno delira, dice muchas tonterías Llevaba este mapa encima cuando lo trajimos Esto parece... Una posible salida de jarra Creí, nos estamos quedando sin anticina Debemos explorar cualquier posibilidad No podemos esperar más ¿Qué pasa chavales? Vamos a ver otra vez Los iconos de los supervivientes, no sé si es el mismo rollo de antes O qué Pero no lo sé, vamos a hablar un segundito con el Fugidail este No me voy a ver todo... Que le peten Hombre, mi colega, ¿qué pasa tío? Ah, no he llegado a 20 ¿Qué dices nano? Por un pelo no he llegado a 20 Bueno, no pasa nada Llegaremos a 20 en 0, porque ahora nos tenemos que ir a hacer la misión de... ¿Cómo se llama? Big Bang... ¿Cómo es? Crash Boom Bang Big Bang, eh Big Bang te oí No, el Crash Boom Bang Que es la misión de aquí ya que te dan random cuando estás fuera, ¿vale? Que por cierto, cuando he cargado la partida me ha pasado lo mismo No la tenía He tenido, por suerte, por suerte O por desgracia Ahora me ha cargado desde la torre donde vimos el ritual con la madre Pues ahora me carga desde ahí No me carga desde la aldea de Yasir No, no, me carga desde ahí Y he tenido que venirme hasta aquí con el buggy Entonces durante el trayecto pues me ha saltado otra vez la de Crash Boom Bang Pero te quedas, joder, macho, que desgracia la mía Bueno, a ver, buen señor Munición de rifle A ver... Más de nada Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo No, no me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo No me lo llevo No me lo llevo, no me lo llevo porque no me dejar, eh Si no me lo llevaría todo Ese afán consumista que hay dentro de mi corazón Te lo vendo, te lo vendo Y... Y ya está Esta hierro la tengo que dejar, tío Porque no la uso nunca La tengo ahí encima No la uso nunca Mira, han robado el... El paquete suministro No la uso nunca y es un hueco que me está ocupando Y tengo dos machetes, tío Bueno, vamos a ver primero el estado del machete ¿Cómo está? No está muy fino, eh Pero bueno Vamos a guardarla, tío Y luego ya... Si se la vuelvo a coger Ya está, la llevo siempre encima ocupando huecos, eh Y esta la verdad es que tampoco la uso Pero esta es interesante llevarla Bueno, en caso de necesidad que esté rodeado de muchos zombies Vale, ya está Pues bueno, pues nada Pues vamos a hacer el crash boom bang, ¿no? Comprueba el lugar donde se estrelló el avión El avión se ha estrellado por aquí cerca He prometido que encontraría los restos y buscaría supervivientes Claro Por aquí cerca, eh Ojo Está ahí abajo Y me la han dado aquí arriba Estoy cerca, eh Claro, claro En línea renta seguro que estoy cerca, cabrón ¿Tengo combustible? No No tengo combustible What the fuck ¿Eh? ¿Hola? ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! Me cago en su puta madre ¡Usa! ¡Los! ¡Ole! ¡Eh, eh, ahí, ahí ¡Ah, es ahí! ¡Vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es ahí! ¡Efectivo wonder! ¿Todo a punto sin gastar? ¡Ole! ¡Hostia! ¡Va a ser una crasea! ¡Ah, es verdad! ¡Que he subido de nivel! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya soy corredor definitivo! ¡No! ¡Oh, tío! Estoy de estos hasta los cojones ¡No! ¡Hostia! ¡Folka! ¡Tolga! ¡Tolga! ¡Eso es! ¡Ole va! ¡Eso ya ha roto! ¡Espera! Ahora os presto la atención de vida Es que estoy aquí un poco Indispuesto ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Joder! ¡Oh, qué bueno! ¡De nada, niña! ¿Lo de qué? ¡Joder! Situación más incómoda, ¿no? ¡Oye! Tengo buenas noticias Tengo buenas noticias Buenas noticias Eso sí que es raro ¡Ja, ja, ja, ja! Esgui está viva Va de camino a la torre Es el lugar más seguro de falta Está con mis amigos De verdad Bendita sea la madre, Kyle Bendita sea Bendita sea Vale ¿Serás puta? Me cago en tu padre Vale Ostras, qué bueno, tío No creía que volviera A escuchar la voz De estos dos locatos ¿Dónde están, tío? A ver Ve hasta los gemelos Sí, pero aquí igualmente Tengo que explorar esto ¡Ja, la mierda! Sí, pero ¿dónde están, tío? Tiene que haber algo por aquí Voy a camuflarme A lo mejor no voy a abrir la puerta O a lo mejor no Voy A ver ¿Qué me dice esto? Lugar de accidente del avión Ah, vale Pero no puedo hacer nada más aquí No puedo interactuar No puedo coger nada, ¿no? Hostia, me está abriendo el cuerpo, tío Está muy guapo, perfecto Vale, pues nada, va Vámonos Vamos a hacer los gemelos ¿Pati? ¿Y todo el gaera? No me acuerdo Uh, espera, espera Se me ha rotocado Vale, voy a reparar todas No me deja claro Me cago en la hostia Yo me estoy quedando sin piezas naranjas Muerte a los espantapájaros Muerte ¿Estás aquí? Ahí, ahí, ahí Ya está Uh, qué pasa, chavales Cuánto tiempo sin veros Bocazas que sois Ha ido un abrazo Chiquitines ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Qué tal? He ido por Harran Desde la última vez que os vi en el submarino No llegasteis a ahogaros Gracias al señor Hijo de puta Ya, ya Ya, ya Ya, ya Lo he visto ya Solo tuvimos que hacer algunos ajustes Pero la junta se rompió Perdió todo el combustible El motor se paró Tuvimos que saltar Pero el señor Volkan, nuestro jefe Siguió adelante Fue hacia el oeste Tienes que encontrarlo, Crane ¿De verdad os importa a alguien aparte de vosotros? Nos ofende Pues estará bien ahí estrellado Como que... Pero el señor Volkan es millonario Nos hará ricos De acuerdo ¿Cómo pueden correrlo? Fácil El señor Volkan tiene un transmisor en su mochila cohete Es nuestro... Seguro Ya sabes Por si se le pasaba por la cabeza a jodernos Uno no se puede fiar de nadie Coge ese dispositivo rastreador El pitido sonará más rápido Cuanto más cerca estés del transmisor Y cuando vuelvas Ajustaremos este dispositivo rastreador Para que puedas buscar otras cosas Tolga, díselo Todo lo que lleve un chip, Crane Y hoy en día muchas cosas lo llevan, ¿no? El equipamiento militar, por ejemplo Pero primero... Volkan Pero primero Volkan ¡A por él, Crane! ¡Puedes hacerlo! ¡Qué grandes ya son estos dos lotos! ¡Es que es para meter ajo la mano abierta, Dios! ¿Cómo se echaba de menos, panda de pringados? Esos dos nerds de mierda Anda, anda Madre mía Salidos de Big Bang Theory, macho Vaya par Vaya par, colega Vaya par Vale, pues nada Busca al señor Volkan Claro, ponte a buscarlo No sé por qué cada vez que abro el menú a hacer ruido, tío ¡Hostia! Que está en el quinto coño, tío Y este... ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Yo dónde estoy? ¿Tú dónde estás? ¿Tú no estás muy cerca de dónde estoy yo, eh? Ah, sí, mira Pues no Ya, ya está Ya está Vale, va, voy a correr ¡Oh, loco! Vámonos Lo siento Pero te dejo tirado ¡A la mierda! ¿Qué vas? ¡Upa! No veo ¡Qué raro! ¿Qué ocurre? Vale, ya sé que no me ocurre Vale, pues nada Seguimos por aquí Dios te engaño ¡Hijo de puta! Vale Curando estoy Curando estoy Curando estoy Mira, voy a saltar por ahí, tío Sí Sí No Ah, un par de colegas Hombre Poco locos están, eh No son más que un par de científicos locos suicidas Tienen más peligro para sí mismos que para los demás Ya te digo Estamos bien, estamos bien Debo de andar cerca Caliente 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 Caliente, caliente ¿Dónde te metes, Volkan? Yo estoy aquí dentro ¿Aquí? A ver, Crane Vine algo No, estoy atrás Voy a dar la vuelta Sí, sí, sí Me ha quedado claro Me ha quedado claro Es ahí atrás Es ahí atrás En ahí estoy En ahí estoy Es por aquí A ver Tiene que ser aquí en la torre Oh, no, no Es aquí ¿Aquí? Caliente, caliente ¿Dónde te metes, Volkan? A ver, aquí está la mochila Aquí está la mochila Mierda Sí, pero él no está No, no está No sé si está muerto, chicos Solo he encontrado su mochila Pero de él no hay ni rastro ¿Alguna idea? Somos genios Claro que tenemos ideas Estamos preparados No es que no nos fiáramos de él Pero lleva otro transmisor En uno de los zapatos ¿Qué dices, loco? Con el canal en el dispositivo de rastreo Y continúa con la investigación ¿Qué dices, loco? Que el radio ahora es más grande, tío Pues estoy por ir andando, ¿sabes? Es que me dices Aquí, tío Otra Es aquí, tío Es que no No puede ser Está aquí dentro No puede ser ¿Polant? No puede ser ¿Pero qué coño? Tú no eres Volkan ¿Acaso debía serlo? ¿De dónde ha sacado esas botas? Oye Que él ya no las necesitaba Aparta ¡Ay, que se ha cargado a Polant! ¿Dónde está? ¿Eh? Se transformó ¿Qué dices, loco? No a un humano Mierda ¿Dónde? Le metí un tiro en la cabeza ¿Que dónde está el cuerpo? Ah No muy lejos de aquí Oye Si tanto te importan las botas Te las puedo pagar sin problema ¿Seas gilipollas? Olvídalo ¡Hostia! Que se ha cargado a Polant Chicos He encontrado a Volkan ¡Hostia! Matín, Tolga ¿Estáis ahí? ¿Dónde os habéis metido? Joder ¡Hoder mancha! ¡Mirados! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No grita más, Matín! A ver si descubren dónde ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el puente! Es que son la Es que son la ¡Hostia! Diles que tenemos Lanzafotones portátiles ¡Lanzafotones! ¡Pero si no son más que linternas! ¡Pero si no son más que linternas! Como si ellos supieran Lo que es un fotón ¡Pero si no es! ¡Todo! ¡Cúbreme! ¿Con qué? ¿Con un palo? ¡Alejate de la puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué panda de capullos! Me encantan Es que me encantan Están muy tronados Tío Están muy tronados Ah, no No se ha actualizado esto Creía que sí Están muy tronados Son los putos amos Vale, pues entonces Hay que ir a ayudarlos Obviamente, ¿no? El gran asalto al tren Vale Oh, difícil El gran asalto al tren Ve hasta el puente ferroviario Tolga y Fatim Desaparecieron en el último Tras el primer encuentro Pero ahora han vuelto a aparecer Y están en apuros De nuevo Como siempre Hostia, tío Pobre Polat Hijo de puta Pasarías de noche, tío Y por lo que me queda Para subir de nivel Sería una putada Muy grande, ¿eh? Sí Así que ¿Sabes lo Que te digo? Que lo dejo aquí ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón que soy! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí, sí Lo dejo aquí Y ya continúo Mañana Pues nada, buenas gentes Como siempre Ya sabéis Muchas gracias Por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo A favoritos Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Y nada, como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo De Dialite Venga ¡Hasta luego!